Les presentamos la casa de Villa Norkopin de BRFM. El BRFM fue un arquitecto noruego. Nació en 1924 y falleció en el 2009. Él fue un representante de la arquitectura de vanguardia del siglo XX, impregnada de la vieja escuela, pero con aspectos de modernidad. Fue artífice de magníficas obras de arquitectura moderna en diversas partes del mundo. La villa está ubicada en Suecia. Fue construida en la década de los 60 y conseguida para ser independiente de cualquier parcela. Con una superficie de 150 metros cuadrados, un observador externo no puede comprenderla. Es una casa que solo se puede entender desde adentro. La planta tiene forma de cruz y se compone de un marco de 9 cuadros, un núcleo compacto de servicios. Las paredes exteriores en forma de C están hechas de ladrillos y todas las esquinas están vidriadas con carpintería. El techo plano que cubre el área central se eleva para permitir que la luz ingrese al núcleo central. La casa es flexible, según las necesidades. La casa puede ser una sola habitación, grande y abierta, o dividida en nueve habitaciones separadas, gracias a los paneles de maderas deslizantes. Paredes de ladrillo. Apoyado sobre la estructura con viga de acero y madera, tanto el techo como el piso de madera logran generar una mayor calidez. En el caso del doble muro de ladrillo, cumple dos funciones. En la cara externa genera un caparazón que repela la naturaleza y en la interna genera un ambiente acogedor. En sus cuatro esquinas se encuentran ventanales con carpintería de madera. La principal fuente de luz son las cuatro esquinas acristaladas arrastrando el exterior hacia el interior, haciendo uso de una iluminación generosa. Además, gracias a su estructura, se puede recorrer la casa en todas las direcciones, creando una circulación difusa e infinita. El mobiliario se integra en las paredes, abriendo y cerrando los espacios. El detalle del marco de las ventanas escalonadas es muy destacable. Tres de ellas se asemejan a una sección de cono invertido y la cuarta se puede abrir creando una continuidad de espacio entre el exterior y el interior. Aunque a primera vista parece una casa muy simple, mientras nos vamos adentrando podemos ver la complejidad de todo su diseño.